bueno 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 estamos otra vez aquí de vuelta en este mapa con el señor freddy ya estaba como que empezó la partida pero escuché que alguien cayó que yo caí yo caí yo caí yo caí bueno pues ya estaba empezada la partida así que decidí grabarla no sé cómo me voy a salir espero que me salga bien espero llevarme dos o tres para ir a la manga y a ver qué tal nos va viejo que ya tenemos una y colgado porque lo vayan a sacar rápido y si bien hola voy a por ti te dolió esa te dolió si te dolió dime un amigo me piensas me piensas este sí claro corte corte lo más que quieras lo más que puedas este generador que te vas a quedar tú tengo vocación de enfermera activada espero que se me espero poderlos bajar con la vocación digo 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 con cómo se llama esto se me olvida loco eso no recuerdo cómo se llama este no hay discapó devorador de esperanza uy qué suerte de menos estoy encontrando rápido suerte tienes me lo estoy encontrando rápido a lo bueno excelente una crece una crece una crece una crece pero bien sabes yo por dónde sabes yo lo que sabes que es lo que pasa con los pros verdad con los que supuestamente se quieren probos tómbalo gracias hola te dije sabes que es lo que pasa con los que se quieren probos verdad tiene el golpe decisivo sácatelo creo que viendo muy en una atrás de mía para formar compañeros vamos a formar compañeros ¿verdad? sigue formando a tus compañeros ándale ahora te hay que secreto excelente excelente abajo sá aquí está que me quieres hacer me quieres hacer tú a mí el 3660 ¿verdad? el 360 me lo quieres tú a hacer tú a mí loco no me hagas reír viejo no me hagas reír en serio bien aquí cae segundo cuelgue ya cerríamos el generador ya pide uy dos generadores y se activa esto ¿eh? hola vale ya se dejó matar trata de escapar de nuevo de mí trata de escapar de mí de nuevo trata de hacer tus cositas órale bebé trata de hacer tus malditas cositas sigue con tus cositas sigue sigue cosita ¿eh? sigue sigue con tus cositas me quitó mi devorador loco bueno en fin ¿moriste? aquí está la otra aquí está la que me quita el devorador aquí está mira ándale es la que ah no esto no es la que se quiere pero tú fuiste la que me quitaste mi devorador ¿verdad? la maldita ven para acá ven para acá ven para acá que te voy a decir una cosa y te voy a colgar y ahí te vas a quedar ¿en serio que ahí está? sí, pues sí es en serio ay dios mío santo no, men, se me va a escaparar se me va a escapar ojo ojo se me va se me va se me va qué suerte pero ahí escuché un generador que estaba tocado ¿eh? ¿cuál era? ¿cuál era el generador? esta esta main esta vieja farmeando tus compañeros ¿verdad? por ahí la escuché que corrió mira escuché la otra y escuché que corrió yo que tú me corres solo en serio sé que está ese generador tocado este no y recién oh miren marcas allá atrás nada nada en este estás jugando conmigo ¿verdad? ¿eh? estás jugando conmigo ¿verdad? ¿eh? ¿verdad que sí? te quieres te quieres crack tú ¿no? no sé ni por qué me quedé ahí se me perdió arriba a tu izquierda bien yo lo que quiero es a la otra a la que quieres a la otra a ti no te quiero pero si te encuentro a ti te voy a casar ya te lo dije pues sí la he encontrado mira ándale vente para acá ah suerte a ti es a la que yo quería y la carnita ok no hay problema ahora pues eso a todos los se me toman los por mí no hay ningún problema ven para acá yo lo que te quiero es a ti a tu amiga no quiero ah se fue por abajo no no se fue por aquí yo a tu amiga no la quiero yo la que te quiero yo la que quiero es a ti a ti te quiero ven para acá cieganme todo lo que quieras no hay ningún problema suerte excelente yo te dije y me ciega de nuevo tú cégame todo lo que quieras pero tú vas a caer no me importa no me importa que tu coleguita se vaya escape y sigue con su cegaderita mira jejeje ven mira ven que suerte tiene suerte que tienes ven 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 vente para acá chiqui baby vente te lo he dicho te lo he dicho te lo he dicho o no te lo he dicho la venganza es dulce la venganza es dulce se desconecta para que su amigo se vaya excelente dale like comenta comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video no 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 en el 2017 cantando